Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Daniel Vivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y pues el día de hoy es jueves, estamos aquí trabajando con el equipo de UTEC. Y el día de hoy tenemos una invitada especial de la escuela de la empresa COADI. Bienvenida, Estefania Osquiano. Hola, mucho gusto, Estefania Osquiano. Pues ya estamos aquí. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es COADI y lo que hacemos ahí dentro. Y también algunos temas, lo que nosotros no desarrollamos y desarrollamos a los alumnos que participan. Así es. Y bueno, uno de los temas importantes que se manejan dentro de esta área de desarrollo de habilidades digitales desde edades de niños, jóvenes. A veces nosotros decimos, bueno, pues cómo le hacen, ¿verdad? Pero uno de los puntos, bueno, se me olvidó destacar que Fanny, Estefania es licenciada en psicología. Y uno de los puntos, o uno de las áreas en las que te enfocas más es el desarrollo humano dentro de los niños y jóvenes dentro del aula de clase, ¿verdad? Así es. Y sin dejar a un lado, uno de los temas que en algún momento creo yo que destacábamos que era el mindfulness. El mindfulness implementado dentro del aula de clases y dentro de temas de tecnología también. Porque como que pienso que se vino una ola en la cual como que confundimos o no sé, a lo mejor fue mi perspectiva que ciertos niños a lo mejor tenían déficit de atención porque a lo mejor estaban en todo y en nada. Pero lo que ahí empezamos a descubrir como educadores, como personas que trabajamos con niños, es que habían técnicas para hacer que tanto con los niños como los adultos podamos concentrarnos en una actividad, ¿no? Sí, así es. Que es básicamente lo que se enfoca y lo que trabaja el mindfulness. Entonces, aquí es donde, bueno, lo que trabaja el mindfulness es la atención plena. Entonces, es algo concreto. Nosotros como educadores, como maestros, como guías, orientamos a los niños, a los alumnos en este caso, a que aprendan, a que se entrenen. Es un entrenamiento. A que se entrenen en enfocarse en una sola actividad, como lo mencionabas, Tania, a veces se confundía mucho esta falta de concentración con el déficit de atención o con otros trastornos de la atención. Pero muchas veces es que no sabemos controlar todas las ideas que tenemos en el día a día y también como niños, porque como niños estamos pensando, ay, quiero jugar, ay, quiero ver la tele, ay, es que yo no quiero estar aquí. O les molesta estar sentados o les incomoda estar sentados. Entonces, es entrenar a los pequeños, entrenarnos, sí, entrenarlos desde pequeños a que se enfoquen en una sola cosa, que lo aprendan a hacer. Y eso los vuelve más funcionales. Así es. Y bueno, ¿cómo lo podemos transmitir o cómo lo transferimos ya en técnicas dentro del aula, pero para habilidades tecnológicas? Porque entiendo yo, y luego muchos papás yo creo que lo ven así, ¿no? De que el niño se sienta atrás de la computadora, empieza a generar, a codificar, a lo mejor armar, a lo mejor ciertos robots. Pero, ¿cómo es que puedes lograr o dónde es? Ahora sí que, ¿dónde entra el mindfulness dentro de estas actividades? Ok. Bueno, algunas técnicas que se utilizan para el mindfulness es una especie de meditación. Digo una especie de meditación porque hay muchos tipos de meditación. En este caso se puede iniciar con alguna actividad de enfoque, que es respiración, hay que conectar la mente con nuestro cuerpo, saber que nuestras ideas están acá arriba y tenemos que bajarlas para poder concentrarnos y poder estar enfocados. Entonces, pueden ser actividades de respiración, pueden ser este, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la primaria tenía una maestra que nos ponía a ver los dedos y nos decía, miren, observen sus dedos, observen sus dedos. Y eso lo hacía, ella nos decía que era para conectar los dos hemisferios del cerebro. Y era precisamente eso, para aclarar, para enfocar nuestras ideas y poder estar en la clase. Hay otro tipo de actividades que se usan durante la clase para seguir manteniendo la atención. Como mencionaba antes, es un entrenamiento. Entonces, no podemos esperar que una sola actividad haga un efecto en toda la, este, bueno, al primer intento, sino que lo vamos haciendo, lo vamos practicando hasta que por fin se logre y se pueda hacer de manera constante. De acuerdo. Y yo ahí, yo creo que como adultos lo podemos traducir también cuando tenemos un grado alto, elevado de ansiedad y que a lo mejor estás en tu trabajo, a lo mejor estás en tu casa y no te concentras en una, en la actividad que estás haciendo, porque a lo mejor tienes muchas ideas, mucha mente, ¿no? Andas pensando en todo y no puedes enfocarte en una misma actividad. Entonces, igual estas mismas actividades que, como dice Estefanía, es de tipo de meditación, en, en, de cierta forma nos puede ayudar a canalizar el, canalizar ese momento para estar trabajando en lo que estás trabajando en el ahora. Creo yo que nuestra educación de cierta forma, y bueno, más mi generación, no sé la tuya Estefanía, pero era así como que los papás, yo creo que, o estaba de moda el multitasking, ¿no? Este, haz muchas actividades a la vez, y eso es lo que se tiene que hacer, y eso es lo, lo pro, por decirlo así, dentro de un trabajo. Sin embargo, creo yo que cuando estamos pensando en realizar muchas actividades a la vez, pues a lo mejor si las tienes en tu mente, pero no te enfocas y no concretas, o a veces sí, pero es más complicado, o el esfuerzo es mayor, no concretas una actividad al 100%. Exactamente, el problema es querer hacer todo en un solo momento, lo ideal sería un paso a la vez. Muchas veces nos lo dicen, este, primero haz esto y luego haz esto, por ejemplo, al momento de hacer un código, ¿no? No te puedes saltear hasta el último paso porque entonces no te va a funcionar nada, tienes que hacer todo lo anterior. Lo mismo pasa con las matemáticas y con muchas de estas ciencias duras que requieren de un proceso muy exacto y muy preciso, porque se tiene que hacer paso a paso, y nosotros funcionamos igual, pero no nos damos cuenta porque queremos hacerlo todo, queremos ser, este, omnipotentes, entonces no es posible. Así es, y es ahí, creo yo, que es cuando comienza la situación de ansiedad, estrés, este, dolores de cabeza, creo que hemos visto algunos alumnos que presentan dolor de cabeza dentro de la hora de clases, pero a veces es ese estrés tan fuerte que tienen de hacer bien las cosas que, que pues se forzan demasiado y entonces de alguna forma esa ansiedad, ese estrés, esa presión se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Y este, y eso es algo pues negativo para nosotros como personas porque a la larga se desarrollan enfermedades más fuertes o puedes desarrollar una migraña crónica, puedes desarrollar problemas gastrointestinales, puedes desarrollar algún, este, pues te lastimas, ¿no? Del estrés o no sé, se tensa del cuerpo y se puede llegar a lastimar en algún momento. Entonces sí, es muy importante tener como que este control de, de todas nuestras actividades, saber organizarnos, saber en qué momento sí puedo, aprender a decir no puedo en este momento y decir voy a tomarme un respiro. Tenía un profesor que me decía, es que tú quieres hacer todo y no es posible hacer todo y cuando tienes un momento libre es cuando tú te pones más ansiosa porque no tienes ninguna actividad que realizar, relájate en ese momento, aprovecha ese tiempo libre. Y es lo que a muchos nos pasa, que no sabemos estar quietos. Y el mindfulness te ayuda a concentrarte, a decir este es mi momento de descanso, aquí voy a reposar un instante y voy a liberar toda la tensión que me provocó la actividad anterior y luego voy a seguir. Así es. Y yo creo que esto es algo muy interesante porque cuando nosotros podíamos o, o, o también ahorita, ¿no? Como estamos en clases a distancia de cierta forma, llegas a la clase del niño y entonces ve el mundo de opciones que tienen frente a ellos y quieren hacer todo a la vez. Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar con este término de que, que, que viene a mi mente que es el trabajar con base a proyectos, ¿no? Con que, y qué es lo que nos ayuda aquí a desarrollar el aprendizaje pero de una forma práctica y con, y teniendo un objetivo a cumplir, ¿no? A lo mejor un proyecto puede ser desde armar un robot y concluirlo o este, o un programa como, como sé que ahorita van a empezar con el desarrollo de, de, de videojuegos a través de que les enseñan a los niños, eh, cómo, cómo codificar y este, pero ahí cómo, cómo se ensambla. Este, bueno, funciona de la misma manera del paso a paso. Entonces, cuando uno lo hace mediante un proyecto, eh, no le das oportunidad al alumno de que se adelante. Entonces le dices, esto es lo que tienes que hacer y solo esto es lo que tienes que hacer. No quieras hacer más porque no vas a poder, porque no lo sabes, no conoces los términos, no conoces los conceptos. Tienes que hacerlo aquí. Esto es lo que hay que hacer. Ah, bueno, ya sabes hacer esto, ahora sí puedes hacer esto u otro. Este, me parece que vamos a corte. Ok, perfecto. Pues nosotros nos vamos a corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nos fuimos a corte en radio, pero seguimos aquí en Facebook, ¿verdad? Sí. Ok, entonces decía esta parte de no darles oportunidad a los, a los alumnos de avanzar y de adelantarse. Les dices, bueno, mira, tú tienes que estar aquí en este momento, estar en el aquí y ahora y no puedes estar en el futuro, si lo vemos de esa manera. Y ya cuando sepas esto, cuando tengas bien integrada esta parte, entonces ahora sí, puedes seguir con la siguiente. Y esta manera de entregar un proyecto final, por ejemplo, en este taller de CUAD y de videojuegos que estamos implementando, pues la idea es que ellos trabajen mediante la lectura, se les asigna un cuento y ellos van a crear un videojuego en base a ese cuento. Les vamos a entregar un cuento. Mira, estos son los cuentos. Tú vas a crear los personajes en el programa. Tú vas a decidir qué movimientos, qué acciones, qué cosas va a hacer tu personaje, pero lo primero que tienes que aprender es cómo vas a hacer toda esa parte. El proyecto final es este. Tú vas a hacer un cuento de un videojuego. Un videojuego en base de un cuento. Pero tienes que aprender todos los conceptos porque no sabes qué es un bloque, no sabes qué es avanzar, no sabes, o cómo poner esta opción. Hay muchos conceptos que hay que tener en cuenta en este proyecto y es así como los vamos a trabajar, cómo se trabaja el mindfulness en este sentido. Así es. Y bueno, a mí me gustaría tocar también un tema que es una metodología de aprendizaje creativo donde trabajan las cuatro P's y va muy de la mano con esto. Trabajas dentro de un proyecto, aparte lo trabajas con compañeros, ¿verdad? Para poder promover la relación y desarrollo de habilidades sociales dentro del aula de clase. La pasión, donde la persona trabaja su proyecto porque realmente le importa, porque le gusta dedicar tiempo a ese algo que está haciendo. Y el juego, porque yo creo que tanto niños, jóvenes y adultos, aunque a veces lo neguemos, una de las formas más fáciles de aprender es a través de formas de la diversión, a través de actividades lúdicas. Entonces, esta es una técnica que tiene Michelle Resnick, que propone dentro de actividades dentro de la aula de clase. Este profesor es investigador del MIT y pues son tips que sé que en COADI se de cierta forma lo implementan dentro del aula de clases. Pero bueno, pues aquí viene ahora un reto porque estas habilidades blandas ahora las estamos desarrollando, pero de forma remota, ¿verdad? Por la situación de que tenemos que dar clases a distancia y entonces se pierde un poquito ciertas actividades que podemos ir adaptando. Y bueno, regresamos aquí a radio y así un breve resumen de las cuatro P's que nos menciona el doctor Michelle Resnick, que esta metodología de aprendizaje creativo es una metodología que hizo el profesor investigador del MIT y consiste en cuatro P's, donde nosotros dentro de las actividades o dentro de nuestra sesión de clase podamos resolver algún proyecto con compañeros, con otras personas, con pasión, algo que nos guste, que nos motive a hacer ese desafío que se nos presenta a través del juego. Y bueno, son cuatro P's porque es Projects, Pierce, Passion y Play, ¿verdad? Y esto me lleva, Fanny, al siguiente tema, el desarrollo del pensamiento lógico desde la infancia. Y esto yo creo que tiene mucho, todo tiene, todo tiene que ver y va de la mano porque como tú bien dices, para poder desarrollar y yo creo que también es uno de los enfoques por los cuales a nosotros en algún momento de nuestra etapa o nuestra vida terminamos no queriendo trabajar o estudiar en áreas que tengan que ver con matemáticas, en áreas que tengan que ver con lógica, porque a lo mejor en algún momento de nuestro desarrollo no aprendimos a enfocarnos y no, y no, es que, pues yo pienso que la vieja escuela no la de ahora, pero antes yo creo que mamá era quédate frente al libro hasta que no termines, este, te levantas y este, y puedes irte a jugar cuando no termines la tarea, este, el que hicieras problemas matemáticos, pues más que un sueño, un sueño, un este, un juego era pues a lo mejor para muchos un martirio porque nos, nos daban esas clases como de una forma forzada cuando si hubiera sido a través de una metodología psicopedagógica hubiera podido ser más agradable esa experiencia y llevarnos a lo mejor a querer estudiar una carrera que tuviera que ver con, con, con las áreas matemáticas, ¿no? o de la física, de la lógica. Sí, exactamente, y de hecho, pues me remontó a mi verdad, a mi infancia, en donde yo decía, no, a mí no me gustan las matemáticas y no me gustan, y yo dije, voy a entrar a psicología porque no tiene matemáticas, pero sí tiene, entonces yo decía, es que no, las matemáticas no me gustan, pero sí me gustaban, pero como tú dices, si nos la hubieran pintado de otra, de otra manera, algo más, este, más divertido, algo menos estresante porque nada más llegaban los profes, nuestros papás, y nos pintaban un montón de claves que nosotros no entendíamos y decíamos, ¿qué es eso? y nos decían, no, pues es que esto significa más por menos sobre X, este, elevada a la no sé qué y no sé qué, y eso qué significa, no, no te lo explicaban, o sea, esperaban que tú fueras al libro y lo leyeras pero en lugar de ser ellos que nos empezaran a, no sé, a crear alguna historia muy elaborada sobre cómo los números funcionan y motivarnos a querer aprender sobre eso, nos regañaban por no saberlo entonces, la importancia de desarrollar el pensamiento lógico en la infancia se remonta a esto, a la dificultad que luego, cuando ya estamos más grandes, que estamos en la prepa, por ejemplo que se ven términos matemáticos muchísimo más complejos, se nos vuelve muchísimo más difícil aprenderlos o integrarlos a nuestra vida, nosotros a esa edad en la secundaria y en la preparatoria pensamos es que esto no lo voy a usar en mi vida, no lo necesito, no me va a hacer falta ¿por qué pensamos eso? porque no pensamos en ser arquitectos, no pensamos en ser ingenieros no pensamos en ser físicos, no pensamos en ser matemáticos no pensamos formar parte de un grupo científico para cambiar la ciencia, no nosotros decimos, yo nada más quiero estudiar ¿por qué quieres estudiar? no hay una motivación, no hay algo que te ate a querer hacer algo más entonces, creo que eso es algo muy importante motivar a los niños desde pequeños, decir, no, las matemáticas no son malas, son muy buenas en las matemáticas tú puedes diseñar un cohete, con las matemáticas tú puedes crear un robot tú puedes crear inteligencia artificial, tú puedes hacer muchísimas cosas con solo aprender matemáticas porque es cierto, las matemáticas están en todo, incluso están en la música aquellos que les gustan las artes, están en la danza, están en la pintura las matemáticas están en todo, entonces, pues no hay que tenerles miedo ya ahorita lo sé, ¿verdad? pero antes no lo sabía Así es, y es cierto, están en todo, y eso me remonta a una anécdota de una mamá que me decía, yo traigo a mi hijo contigo para que aprenda todas estas cosas de tecnología porque él ve, no me acuerdo cómo se llamaba la caricatura, pero él decía que tenía su laboratorio abajo de la cama, entonces la señora tenía mucho miedo porque dice no sé qué día vaya a pasar que me incendie algo debajo de la cama, ¿no? entonces si va a hacer algo que sepa usarlo para que no corra riesgo entonces eso es importante, ¿no? que también de cierta forma si nosotros vemos que los pequeños ya tienen una curiosidad en, tienen curiosidad en aprender algún tema pues ayudarles y canalizarlos para que no corran riesgo tampoco ellos, ¿no? cuando quieran hacer algún experimento y bueno, esto me lleva a diferentes pensamientos que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida viene para pues desarrollar este pensamiento lógico viene lo que es el pensamiento convergente que nos pudieras platicar un poquito más de este tipo de pensamiento, Estefania claro, sí, mira, existen tres tipos de pensamiento lógico el pensamiento convergente este concepto está acuñado por Joy Paul Guilford para explicar un método de solución de problemas de una manera más correcta, un poquito más estructurada y únicamente cuando se presenta, cuando se hace una pregunta y se responde solo lo que se pregunta, por ejemplo ¿cuánto es dos más dos? Pues cuatro ¿y cómo lo sabes? Por experiencias anteriores después está el divergente, este es un poquito más abstracto este se basa de, ahora sí, experiencias un poquito más personales y es muy creativo, es como cuando a un niño le preguntas bueno, un niño te pregunta, ¿por qué el cielo es azul? y tú no sabes qué decirle, le decís, yo creo que el cielo es azul porque hay un montón de, no sé, luciernagas que tienen luces azules tú dices, pero ¿cómo por qué esa, eso sería la respuesta? y el niño te dice, te da una explicación así bien, bien interesante que tú dices, ¿cómo se le ocurrió? entonces, de ahí, ¿no? es como teorizar empiezan a hacer teorías te puede llegar a una respuesta muy lógica y a la respuesta correcta y está bien, es bueno fomentar este tipo de pensamientos siempre llegan, el divergente lo puedo explicar de esta manera pero siempre buscan alternativas lógicas ya que el pensamiento lógico se desarrolla en una edad ya más adolescente a los 12 años es cuando el pensamiento lógico está presente y los pequeños jóvenes empiezan a crear estas teorías es por eso que en la escena secundaria donde les empiezan a poner proyectos que de ciencias naturales en donde crean algún proyecto con células y cosas de este tipo en biología, en historia les empiezan a encargar proyectos más complejos que tengan una respuesta más elaborada después está el pensamiento formal este pensamiento es un pensamiento más ahora sí que muchísimo más estructurado que el convergente esto es como si tú quisieras hacer una especie de tesis aquí tú ya tienes que decir bueno, yo quiero saber por qué los perros ladran cuando pasa un carro entonces primero está la observación la persona empieza a observar empieza a crear hipótesis empieza a teorizar hace anotaciones es un pensamiento que se basa de un punto de un punto de interés y luego termina en una respuesta lógica una respuesta totalmente acertada este pensamiento pues no se ve no es muy común en niños pero sí se puede presentar sí se puede presentar porque si se ha estado trabajando el pensamiento lógico desde más pequeños es posible que que para cuando terminen la prepa ellos ya sean investigadores pequeñitos jóvenes jóvenes, ¿verdad? pero en ese sentido así es y bueno, creo que aquí uno de los puntos importantes a destacar es que el pensamiento lógico permite que que nosotros lleguemos a solucionar problemas cotidianos así como el avance de la ciencia ¿no? que es un punto que creo que es importante destacar desde UTEC y el propósito también que tiene la organización de impulsar promover la educación tecnológica en la ciudad y en todos los lugares donde nosotros tengamos alcance porque creo que hemos sido como mexicanos un país donde sí se desarrolla tecnología sí se desarrolla ciencia pero no realmente a lo mejor a gran escala y entonces ¿qué es lo que pasa? que nos volvemos una comunidad consumidora de tecnología más no de desarrolladora de tecnología y cuando vienen algunas oportunidades llamémosle situaciones que pasen en nuestro día a día puede ser como lo que estamos viviendo una enfermedad puede ser a lo mejor un desastre ecológico pudiera ser donde nosotros o no nos vayamos más lejos a lo mejor simplemente aquí en la ciudad que creo que ya si llueve no se inunda tanto como hace unos años pero sigue inundándose y de cierta forma nosotros pudiéramos generar tecnología generar ideas como 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 juarenses para poder solucionar esos problemas que hay dentro de nuestro entorno entonces es importante desarrollar este pensamiento lógico como comentas Estefanía desde la temprana edad para pues sembrar esa semillita esa curiosidad y cuando lleguen a la universidad cuando lleguen a la preparatoria realmente trabajen estas actividades con pasión y y divirtiéndose ¿no? de decir esto es es muy muy padre me apasiona me divierte me entretiene y aparte le puedo dejar algo positivo o algo este pues importante a mi comunidad bueno pues nosotros nos vamos a corte y regresamos en unos segundos seguimos aquí en solo negocios radio pero seguimos aquí en redes sociales también y bueno pues ¿cuántos niños y jóvenes no no les gustaría de cierta forma saber cómo o o la guía ahorita yo creo que hay como que mucha mucha información en internet donde yo creo que ya no hay un pretexto pero hay veces que este que nos cuesta también trabajo esta esta parte ¿no? de seguir una investigación o algo en internet o nos enfrentamos a veces a temas de idioma ¿no? que también la brecha de información que existe en internet es grande donde la mayor parte de información está en inglés y cuando ya queremos saber algo muy muy específico a veces es más difícil encontrarlo en español ¿verdad? así es este sí sobre todo el idioma el idioma es una es un tema muy grande de tratar de verdad porque a pesar de que nos lo enseñan desde la primaria a veces dependiendo de las escuelas incluso en el kinder enseñan inglés no todas las personas saben el idioma y es preocupante porque es muy útil muy útil saberlo dado que toda esta parte de la tecnología como dices no se desarrolla la mayor parte aquí en Juárez o en México ni siquiera se desarrolla en otros países y el inglés es un idioma en donde pues hablan en la mayor parte de esos países y es muy importante aprender el inglés saber cómo por lo menos lo básico para poder entender los textos que nosotros estemos leyendo ya no tanto así como para querer tener una conversación o poder seguir a viajar a otros países que es súper útil pero sí para poder entenderte con la tecnología que mayormente está desarrollada en ese idioma así es y aquí yo me acuerdo mucho de una anécdota de un empresario local que cuando él comenzó a hacer sus primeras inventos por decirlo así ya fue en la universidad pero cuando empezó y vino con una idea que él tenía en mente y no sabía cómo darle continuidad empezó a buscar en internet y vio que del otro lado del mundo ya lo hacían alguien y entonces pues le tuvo que escribir y dijo eso también que no tengamos miedo de decir bueno pues a ver si me responde esa persona del otro lado del mundo sino que le escribió y le dijo oye a mí me interesa tu proyecto yo quiero hacer algo similar no sé si me puedas compartir tu código que usaste pues ahora sí que la receta mágica y a veces nosotros como mexicanos creo que somos muy como se dice aprensivos a las cosas que nosotros hacemos y no queremos compartir pero es cultural y si nosotros lo hacemos en otros países seguramente puede ser que tengamos o como dicen luego los papás tú ya tienes un no seguro ve por el sí qué tal si si te dan el sí entonces eso fue lo que pasó con este joven regresamos aquí a solo negocios radio ya regresamos en vivo también y estábamos platicando de un joven que tenía una idea se comunicó con alguien en el extranjero porque ya sabía que ya lo había hecho y le pasó la receta mágica y eso es lo asombroso y cómo aprovechar ahora sí que el internet y la forma de comunicarnos con otras personas que no están al alcance que no hablan nuestro idioma por eso la importancia de al menos saber el inglés y este que a lo mejor no todos en el mundo lo dominan pero es una forma de comunicarnos y de hacer llegar hacernos llegar ese conocimiento que nosotros nos deseamos obtener de algún tema en específico por ejemplo les va otro otro tema interesante a la otra vez un amigo me dice oye Tania quiero configurar un servidor y yo no pues yo no hago eso y ese entonces él se puso a investigar y contactó a alguien de China y esa persona le ayudó la persona de China no hablaba bien inglés él sí habla bien el inglés pero como pudieron este se comunicaron él dice que se ponía a trabajar con la otra persona a las 3 de la mañana o algo así entonces este para poder resolver el problema porque pues del otro lado del mundo estaban despiertos a esa hora aunque aquí nosotros estábamos dormidos pero es importante y es interesante saber que tenemos el apoyo de otras personas que no necesariamente viven en nuestra región y que no necesariamente hablan nuestra lengua y es aquí donde me gustaría empezar con el siguiente tema Fanny lo que son las habilidades blandas las habilidades sociales que son las que a veces nosotros no desarrollamos y son las que a nosotros nos detienen para a veces realizar ciertos proyectos donde necesitamos colaborar con más personas pero a veces por miedo por pena por hasta por orgullo pudiera ser no yo puedo solo o yo puedo sola este pues nos quitamos este ese esa posibilidad de poder hacer a lo mejor un proyecto mucho más enriquecedor mucho más rápido que se yo así es las habilidades blandas ese es un tema muy 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 interesante y muy divertido a la hora de trabajarlo verdad es una combinación de habilidades sociales de comunicación tienen que ver los rasgos de la personalidad actitudes atributos personales aquí también está la inteligencia social y la inteligencia emocional esto ¿qué significa? pues es como tú te desenvuelves como tú te relacionas con otras personas es un entrenamiento otra vez nosotros somos seres sociales sí pero no aprendemos a hablar con todos otra vez culturalmente nosotros como mexicanos nos comunicamos como mexicanos pero si vamos a Estados Unidos en Estados Unidos se comunican como estadounidenses en China como chinos en muchas partes del mundo como ellos ¿no? entonces ¿cómo ellos aprendieron a relacionarse entre ellos y ser ellos mismos? pues aquí es donde entran estas este este atributos personales toda esta culturalidad entre entre las entidades todas las personas que conforman toda la sociedad entonces a estas a las habilidades blandas también se les conoce como soft skill y todos estos atributos te ayudan así como dijiste a moverte en tu entorno entonces el aprender a desarrollarlas las habilidades blandas te va a ayudar a poder ser a desenvolverte mejor en un equipo de trabajo en la escuela es muy importante y es algo que hacen mucho mucho que son los equipos en los proyectos por ejemplo te dicen van a trabajar en parejas o van a trabajar en vinas van a trabajar en tríos van a ser equipos de cuatro de seis se numeran del uno al cinco y los unos con los unos los dos con los dos y así porque hacen esto porque a los maestros les interesa que ellos se desarrollen socialmente que aprendan a decir si me gusta no me gusta que aprendan a poner límites pero de una manera asertiva ser amables con las otras personas ahora sí que tratar a los otros como les gustaría ser tratados ser amables con otros decir por favor y gracias decirme yo no pienso eso me gustaría hacerlo de esta otra manera proponer no solo quedarse en esta parte de no yo no quiero no me gusta porque muchas veces dice la gente no quiero decir no quiero hacer ese trabajo y yo ya estoy siendo social porque yo ya dije que no quiero no porque ser social es decir no me gusta eso pero podemos hacerlo de otra manera hay que proponer hay que ser un equipo tú tienes estas habilidades tú puedes trabajar en esta área tú tienes estas otras habilidades tú en esta otra área en la escuela a mí me gustaba mucho escribir entonces yo siempre les decía mire si a ustedes les gusta escribir pues me ayudan pero yo quiero hacer la parte escrita ustedes hacen toda la parte de la investigación y yo le escribo o ustedes hacen las maquetas ustedes hacen toda la parte del diseño porque yo nunca he sido muy buena en los dibujos y en decorar los papelitos y todo eso nunca pero siempre me gustó escribir toda esta parte de la investigación también me gusta mucho pero pues para mí la redacción y escribir y decir y contar pues me gustaba y yo les decía yo quiero esa parte y yo pues va porque a ellos no les gustaba escribir entonces cada quien tiene sus propias habilidades y éramos un buen equipo porque nos complementábamos mutuamente yo hago esto porque soy mejor tú haces eso porque tú eres mejor entonces lo hacíamos de esa manera y de eso se tratan las habilidades blandas de poner de ponerse de acuerdo aprender a ponerse de acuerdo y es algo que en COADI pues se quiere se quiere implementar ¿verdad? es es dar esta información a los a los alumnos y decirles mira pues vas a trabajar en equipo entre ustedes van a identificar en qué son mejores cada uno individualmente y proponen proponen cosas el objetivo es proponer es aprender a proponer ideas a dar a ser creativos a ser cordiales a tener una actitud positiva a integrarse a socializar a ser amigos y el reto más grande yo creo que ahorita es este no hacerlo en internet yo sé que trabajan con grupos pequeños para poder lograr realmente esto de lo que estás hablando Estefanía el liderazgo la creatividad la automatización este que los niños aprendan a gestionar su tiempo que sean flexibles dentro de de la hora de clase porque ahorita yo tristemente o sea si hay como que situaciones que yo creo que al menos un año los niños van a estar aislados en el aula de clases hablando van a estar aislados de sus grupos de trabajo entonces ya no es lo mismo como antes de que como tú dices te encargaran una tarea en equipo o hacían alguna tarea en equipo dentro del aula de clases entonces esas habilidades se van perdiendo y cuando regresemos ahora sí que a la realidad realmente de regresemos a una aula de clase donde los niños otra vez se reintegren donde los niños a lo mejor van a estar súper emocionados por ver a sus otros niños amigos perdón y que a lo mejor les cueste trabajo enfocarse en la clase porque quieran jugar porque quieran hacer todo lo que perdieron en ese año pero sí lo podemos desarrollar desde ahorita a través de las actividades que se están desarrollando por CUADY pues es lo mejor ¿por qué? porque no vas perdiendo esa 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 dirección esa ese desarrollo natural de cierta forma que debemos de tener como como seres humanos exacto algo que es un reto muy grande como ya lo habías mencionado es esta parte de mantenerlos unidos mantener nos unidos también a nosotros mismos como personas pero con una pantalla de intermedio ¿no? es es un poco complejo porque entra esta como que confusión de es que si estás o no estás porque a lo mejor puedo verte porque estás tienes la cámara encendida te puedo escuchar pero pero físicamente no estás aquí entonces se crea como que esa confusión de que estamos tan acostumbrados a vernos a vernos a tocarnos a escucharnos de cerca que cuando no están es como de en realidad estoy socializando no estoy socializando la idea es seguir entrenando es seguir entrenando estas habilidades es no dejar de ser sociable solo porque estamos enfrente de una cámara estoy segura que al principio la gran mayoría que empezaba a utilizar las cámaras o a querer prender el micrófono pues les daba miedo ¿por qué? ¿por qué les da miedo? y aquí va otra anécdota estaba en la secundaria y teníamos que pedir pizza y teníamos que marcar a la pizzería y decirle quiero una pizza cuando mi amiga marca el teléfono y va a pedir la pizza cuelga y ya le habían contestado ella cuelga ¿por qué cuelgaste? es que me dio miedo ¿por qué nos da miedo? porque no estamos acostumbrados a socializar por medio de la tecnología entonces es otra forma de hacerlo es otra forma de socializar diferente a la que estamos acostumbrados totalmente pero es otra manera te comunicas desde la distancia todo este tiempo que he estado en cuarentena que no he podido viajar y ver a mi familia en la Ciudad de México nos hemos comunicado por medio de videollamadas por medio de teléfonos entonces está muy padre porque ahora veo a familiares que no sabía que tenían y ahí están yo decía no lo conocía no sabía que tenía más sobrinos no sabía que tenía más primos que tenía más tías y está muy padre porque ahora sí ya no hay contexto de que no fuiste a la cena familiar es que no pude pues nada más tú tenías que conectar y se conectan y está muy padre pero es una práctica es una práctica totalmente todo esto es práctica y y para poder desarrollarlo totalmente pues hay que seguir practicándolo te vas acostumbrado te vas adaptando entonces ahora vamos a ser seres que se adaptan a un mundo virtual un mundo tecnológico y a un mundo social allá afuera y aquí adentro y eso es importante ¿verdad? como dices es práctica y hasta que no nos forzaron a hacer esta actividad de comunicarnos a distancia no lo hicimos porque no no es cierto que ya existe esta tecnología bueno pues vámonos a un corte comercial en radio y regresamos en unos segundos recuerden que seguimos aquí en solo negocios radio y bueno Estefania pues no me digas que antes hace un año hace dos años no existían las videollamadas y no lo hacíamos o sea no nos veíamos con familiares en otro lado del país en otro lado del mundo a lo mejor por miedo como dices por pena porque no era no era a lo mejor como como lógico pudiera ser para nosotros hablarnos por videollamada y ahorita creo que es una de las cosas que se han esos esas paradigmas a lo mejor que ya teníamos se han roto y nos han llevado a poder tener una comunicación a distancia vernos y este y sentir como que estás aquí porque te estoy viendo aunque no pueda darte un abrazo pero es algo importante y que hay que aprovechar de los niños porque tú lo dices mi experiencia en algún momento era hablar por teléfono este era que te diera miedo que te diera pena que lo que fuera ¿no? pero eso nos pasa en cierta época en cierta etapa de la vida pero si tú vas y trabajas con niños de 6 8 10 años nivel primaria porque yo siento que ya el cambio de la pena de la vergüenza ya es en la secundaria pero si tú trabajas con los de la primaria a ellos no les importa a ellos les encanta ellos se comunican es más yo cuando era más chica era más fácil decirle a mi hermana que hablara por teléfono en algún lugar que yo hablara por teléfono porque eso te depende de la que ellos se desenvuelven naturalmente ¿no? así es y más que nada lo hacen los pequeños por la imitación o sea ellos ven a los más grandes hablando por teléfono haciendo videollamadas y dicen ay pues se ve fácil ¿no? yo también puedo hacerlo y van y lo hacen y te digo lo veo con mis con mis sobrinos chiquitos que te digo que luego veo y los niños están ahí pegados en la cámara y diciendo hola ¿quién eres tú? y se quedas como que yo no haría eso ¿verdad? yo hola buenas tardes pero el niño llega hola ¿quién eres tú? no te conozco pero así vienen bien quitados de la pena y está muy padre está muy padre trabajar con ellos porque así como ellos nos imitan a nosotros de grandes algo podríamos imitarle nosotros a ellos de pequeños entonces es muy divertido y sí bueno pues no sé si ya regresamos a a a solo negocios regresamos a solo negocios radio y bueno pues hablamos de esta ¿cómo se dice Estefania? espontaneidad que tienen los niños pequeños a nivel primaria donde ellos pueden desarrollarse y pueden decir y pueden hacer y pueden comunicarse sin vergüenza alguna donde nosotros de cierta forma a veces cuando somos adultos pues perdemos esa espontaneidad y que deberíamos aprender porque como dices o sea como ellos nos imitan nosotros también deberíamos de imitarlos debemos aprender de todos de chicos grandes adultos de de todo todo tipo de personas con la que nosotros podamos tener interacción y eso es importante y yo creo que a mí en lo personal como Tania me ha ayudado en el desarrollo en mi desarrollo profesional porque cuando empecé a trabajar con niños y que veía cómo eran sus actitudes este no les daba vergüenza una vez en una competencia de robótica una de las niñas me dice oye Tania vamos a hacer la porra que hicimos el año pasado en la competencia y yo es en serio no la hemos ensayado no es el mismo equipo no se sabe en la letra y luego obtener un baile chistoso y estamos no estaba en mi zona de confort en resumen y pues nos ponen a bailar pues dije pues ni modo pues si lo está pidiendo pues vamos a hacerlo entonces está muy padre esa dinámica y bueno pues todo esto lo están transformando en desarrollar estas habilidades a través de cursos que de cierta forma y para mí se me hace muy atractivo que lo hagan con grupos muy pequeños entiendo que son máximo 10 alumnos por clase para que puedan lograr esta comunicación esta comunicación esta didáctica el aprendizaje dentro de la aula de clases donde si aprendan a desarrollar estas habilidades tecnológicas y también las habilidades sociales este donde se les deja de cierta forma a los niños ser niños pero a mí me viene este tema en particular cuando el adulto dice bueno y cuál es la edad correcta para empezar a programar para empezar a desarrollar tecnología porque muchos de nosotros lo hicimos hasta que llegamos a la prepa a la universidad y este y ahorita estamos promoviendolo a hacerlo desde los 8 años desde los 8 años así es pues bueno hay varias teorías ¿no? sobre todo voy a basar en la teoría de Jean Piaget que habla sobre las operaciones concretas esta etapa empieza en a los de 7 a 8 años más o menos bueno en esta etapa los pequeños empiezan a a a concretar muchas cosas a entender muchas cosas sobre todo lo que es la comprensión matemática se empieza empieza a desarrollarse aquí así que si nosotros llegamos como adultos y le decimos a los niños ¿quieres aprender a hacer un videojuego? los niños te van a decir ah caray como si es un videojuego y vas a tener su atención ellos van a aprender más fácil porque ya lo entienden ya es como que ya pueden entender esta parte no algo tan abstracto como como fórmulas matemáticas de aritmética y álgebra no eso no eso ya es más adelante aquí sería por ejemplo el programa que se está utilizando pues es scratch si se trabaja con esto es un poquito más es simple es concreto es a lo que vas es lo que es y no es nada más tú le dices tú vas a hacer que tu personaje camine ¿sí? y vas a elegir un bloque que va a ser caminar y va a caminar y eso es lo único que va a hacer y el niño lo va a entender va a comprender esa acción va a ser sencillo para él entender que el monito va a caminar si tú eliges el bloque amarillo y le pones ahí correr caminar avanzar ¿sí? entonces de los 7 a 8 años el pequeño ya ya es más sencillo para él realizar este tipo de actividades y es por eso que que COADI pues busca ayudarlos a los padres a que a que sus pequeños vayan entrándose para el pensamiento lógico de que ya se había hablado al principio del programa entonces si nosotros empezamos a desarrollar este pensamiento lógico desde pequeñitos cuando estén más grandes ya en la prepa no le van a tener miedo a las matemáticas a la física a la astronomía y todo todos esos esos conceptos abstractos que cuando estás aprendiendo matemática dices no yo no entiendo y de cierta forma nos va a ayudar a adaptarnos mejor ¿no? porque si bien se ha tocado y yo creo que dentro de los grupos de padres de familia lo han tocado el tema de bueno y a nuestros hijos a los a las nuevas generaciones ¿qué tipo de empleos les va a tocar? y y han tocado en algún momento que las a lo mejor a lo mejor los empleos actuales no van a existir de aquí a 15 años 20 años entonces el hecho de que empiecen a adaptarse a ser flexibles con este tipo de conocimiento a a de cierta forma a motivarlos a que ellos mismos hagan investigación que sean ahora sí que abiertos a adquirir nuevo conocimiento desde temprana edad les va a ayudar que cuando sean adultos realmente no sea tan difícil esa transición de de nuevas tecnologías de nuevos empleos ese ese esa habilidad de adaptarse y bueno yo sé que hemos estado muy encerrados en casa que de cierta forma hay algunas actividades que hemos hecho con algunos pequeños y cuando nos conectamos pues ahora sí que en videollamada pues ahora sí que que platican de muchos temas porque pues hay esa necesidad ¿no? de generar comunidad y sé que este sábado Estefania se van a conectar por las redes sociales y están invitando a los niños jóvenes si los papás se quieren agregar a la actividad lo pueden hacer pero platícanos un poquito más de cómo pueden unirse a esta actividad Ok, vamos a estar transmitiendo por Facebook el programa en la página de Facebook de Coadi igual en alguna publicación podemos dejar es que los datos de Coadi va a ser este sábado a las 12 de la tarde vamos a estar pues la idea es interactuar con los niños y jóvenes que quieran estar presentes en el programa vamos a trabajar con un cuento y vamos a ver un poquito de lo que hacemos en Coadi ¿verdad? Los padres también están invitados a participar en la actividad estaría muy interesante ver cómo ellos interactúan estaría muy interesante ver cómo sus pequeños este porque espero esperamos mucho que los pequeños sean los que hablen más que los papás pero a veces nos sorprenden mucho los papás y hablan mucho eso está muy divertido entonces sí, pues vamos a trabajar con un cuento este sábado los esperamos a todos ahí en Facebook de Coadi también vamos a estar va a ser por Zoom la llamada así que pues sí sí y eso es interesante ¿no? porque nos nos pueden escuchar a través de de Facebook pero pues si quieren platicar y meterse un poquito más en el tema pues pueden hacerlo a través de Zoom entonces ya ya van a poder interactuar contigo con todos los que estemos ahí este trabajando platicando interactuando conociendo más de estos temas que podemos desarrollar desde temprana edad y sí como comentas sería interesante que también entraran los padres de familia porque creo yo que hay veces que aunque estemos en la misma casa este hay a veces no tantas o ahora sí no lo sé este cómo se esté viviendo en cada casa pero a lo mejor hay actividades que no podemos hacer con nuestros hijos o con nuestros sobrinos entonces sería interesante poder comunicarnos y este ya aquí recuerden que estamos aquí transmitiendo desde Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM en Facebook donde pueden encontrar el enlace de la página que les comentó Estefanía para que sea más sencillo y pues pueden mandar un mensaje para que los inscribamos para que les compartamos el enlace y se puedan conectar este sábado recuerden que la importancia aquí es generar comunidad y de cierta forma motivar a los jóvenes a pues a temas de investigación en el área tecnológica y por qué no que los papás vean lo que están haciendo los niños y jóvenes para que ellos también se motiven porque ese es un tema que luego Estefanía me gustaría tocar en un futuro pero el hecho de que a veces nos dedicamos o dedicamos el tiempo a enseñar estas actividades para niños jóvenes este o niños a nivel primaria pero yo también me ha tocado que luego ya el adulto mayor dice bueno pero pues a mí también me gustaría aprender estos temas porque son interesantes y porque de cierta forma los mantiene o nos mantiene activos en nuestro día a día Así es es algo muy interesante muy divertido ver cómo hay adultos interesados en esto y sería importante poder trabajar estos conceptos estas actividades también con ellos y por qué no basándonos en la misma dinámica que lo hacemos con los pequeños para que ellos pues se desarrollen igual que ellos que los pequeños que aprendan a hablar que aprendan a comunicarse este de una manera más activa más divertida con mayor energía que que actual que normalmente pues dicen que los adultos deben ser más serios no deben ser tan 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 energéticos tan espontáneos como los niños pero en realidad es así como la mayor parte del aprendizaje se desarrolla por medio del juego por medio de lo divertido por medio de de actividades interesantes que te hagan sentir con mucha energía y yo pienso que más que nada es este el hecho que tú comentas que es que el adulto debe ser más serio pero porque ya a veces involucran ciertas como que se pueden decir reglas sociales en las cuales quieres encajar y y dejas de ser tú para para encajar en una sociedad en la cual a veces cuando nosotros realmente sacamos esa esa parte divertida esa esas habilidades sociales que nosotros tenemos sin tener que que forzarnos a encajar en algún sitio que a lo mejor todos nos estamos forzando y todos deberíamos de relajarnos para poder ahora sí que hacer que ciertas actividades o ciertas tareas o ciertos proyectos que se nos presentan en diferentes momentos y en diferentes personas a lo mejor salgan de una forma más más rápida más ligera este creo yo que eso ha venido cambiando un poco en las nuevas generaciones dentro del trabajo no que de cierta forma como ya se mezclan todas las generaciones a veces el adulto dice ay es que no entiendo este joven y el joven no entiende este adulto pero de cierta forma tenemos que adaptarnos y este y creo que sacar lo más rico de conocimiento de ambas de todas las personas con las que estemos colaborando así es mantener la mente activa y volvemos otra vez al mind donde se fijan todo está así como que súper conectado mantenemos nuestra mente activa mantenemos nuestra atención si nos mantenemos aprendiendo constantemente estamos con atención estamos aprendiendo nuevas cosas estamos aprendiendo a socializar no hay que cerrarnos a nuestras maneras de obtener información porque hay muchas maneras de hacerlo así es y bueno pues hemos terminado el programa del día de hoy espero que les haya gustado ahora sí que los temas pues fueron más de desarrollo humano pero vemos como lo podemos empatar cuando desarrollamos esas habilidades de lógica de programación esas habilidades de ciencia y tecnología pues muchas gracias Estefanía por acompañarnos gracias Arturo en controles y pues los invito a continuar en sintonía en Radio Mexicana recuerden que seguimos aquí conectados que tengan una excelente tarde hasta luego gracias gracias gracias